Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Estamos en el mazo del suscriptor y hoy os traigo el mazo de dartas. Muchas gracias, dartas, por haberme lo enviado. Tenía muchas ganas de traer este mazo aquí al canal. Es un mazo monoblack de encantamientos. Vamos a ver, este tipo de mazos los hemos visto en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? O sea, la combinación de cartas como Eidolon del Odio, que siempre que una criatura encantada muera, robas un aura por cada carta anexada que controlabas tú, que estuviera anexada a ella. Bueno, pues la combinación de Eidolon con Opresión del Cenagal para matar criaturas del rival y robar cartas extra y también cartas como Peso Muerto o Forma la Fantasma de Calla incluso para ponérselo a tus criaturas, es una combinación de cartas que aporta mucha ventaja, ¿no? Lógicamente, con tantos encantamientos y tantas formas de sacrificar o de lo que sea, es que no se veía, estaba aquí abajo, digo, iba a decir dónde está el horno. Horno de la Bruja y Gato, ¿vale? Son dos cartas que también van a ir de lujo en esta estrategia. Vale, como estáis viendo, además el mazo pues lleva Lurrus, lógicamente de compañero, porque todos los distintos del mazo pueden ser muy baratos, de coste dos o menos, sin ningún tipo de problema, sin perder calidad. Y además este Lurrus te permite rejugarte desde el cementerio a anticriaturas como Opresión del Cenagal, Peso Muerto, de tal manera que te conviertes en una pesadilla para los mazos agresivos, ¿no? Vas a poder matar mazos agresivos facilísimamente. Combinación de Lurrus, Horno, Gato, ¿y qué falta? Pues el escorpión de Entellado del Escorpión es casi tan bueno como el gato, lo que le falta es poder volver al juego de gratis, pero puede volver al juego de gratis gracias a Lurrus, así que es donde entra en acción. Luego en el coste dos, antes me he saltado una cosa, Destrucción Mutua a modo de Removable, se puede jugar a blocí instantáneo si tienes alguna criatura con destello, pero esto no lleva nada con destello, ¿no? Bueno, algún permanente con destello, no lleva nada con destello este mazo, ¿no? Entonces, de anticriaturas, no sé por qué, Destrucción Mutua, hombre, no está mal, la verdad es que como tienes la opción de recuperar cartas del cementerio con Lurrus, recuperar los gatos con el horno, bueno, los gatos con comida, ¿no? Y entonces, claro, pues está bien pensado, la verdad es que aquí sí que está guay esta carta, esta carta no es habitual, Destrucción Mutua, y en este mazo encaja bastante, bastante bien. Luego en el coste dos, creo que he visto todo el coste uno, sí, en el coste dos tenemos una copia de Sacerdotisa de Dioses Olvidados, que bien podrían ser cuatro, en lugar de tres Acechacén a Gaslyarok. La Acechacén a Gaslyarok es un 2x1 casi automático, porque si lo ponente no tiene cartas en mano, pues no es un 2x1, pero no vale lo de... Está guay la Acechacén a Gaslyarok porque no vale lo de, ah, me descartas una carta en la mano, mira, me descarto este uro y te lo juego el siguiente turno. No te pueden hacer ese tipo de cosas que da bastante rabia porque esto exilia. Entonces está bien, pero aún así, bueno, mira, he visto otra carta que podríamos quitar antes, Timaret, el elegido de la muerte, está guay porque exilia cartas de cementerios, esos uros o croxas que van a los cementerios, pero luego es un 2x2, 2x4, 2x5, que tampoco aporta demasiado a esta estrategia. Yo quitaría estos Timaret y metería dos Sacerdotisas más, simplemente ese cambio, ya está, y dejaría los Acechacén a Gaslyarok, ¿vale? Se pueden dejar sin quitar los Timaret a cambio de Sacerdotisas. Lleva también un par de copias de Elabor a Demonios, me parece que es un buen número para el Elabor a Demonios, que va a ser en este mazo, pues un 5x5, un 6x6, un 7x7. Problema, recuperas muchas cartas del cementerio, ¿vale? Con Lurrus, con el gato o con forma fantasmal de calla, evitas que vayan al cementerio, ¿no? Pero también por otro lado es cierto que, bueno, tienes la opción de buscarte criaturas del mazo, por ejemplo, te puedes buscar escorpiones o sacrificar escorpiones, te puedes buscar la Sacerdotisa, por eso lleva solamente una copia, claro. Bueno, Elabor a Demonios es una carta excelente, ¿vale? Y va a ser muy grande en este mazo casi con toda seguridad. Obviamente obliga a todos, obligatorias estas llamadas de la habitante de la muerte, que en este mazo vas a poder recuperarte cartas, y a esto es lo que veo un poco menos claro. Acontecimiento de Extinción, no puedes decir impar nunca con esta carta, porque impar te llevas por delante de tu mazo, te llevas los Eidolones, te llevas los Hornos... Yo creo que esta carta no le ve mucho sentido en este mazo, esta sí que no me encaja, porque no puedo decir impar, te revientas. Y no puedo decir par, porque, joder, par tienes, los Elabor a Demonios, los Acechacinagas, no importan, pero las Sacerdotisa. Bueno, par sí puedes decir no es tan grave. Par no es tan grave, pero impar es muy chungo que lo quieras decir en alguna partida. Bueno, luego de tierras, 20 tierras con 2 Cabañas de la Bruja, es una carta que no me gusta nada, no la metería nada. Ya veréis cómo nos vamos a encontrar. Situaciones, seguro, situaciones en las que es una tierra que entra girada y nos fastidia la estrategia. Lo mismo, 4 Castillos de Nimb Oscuro, igual, yo te veré como mucho, 3, como mucho. Porque nos vamos a encontrar en alguna situación, espero que no nos pase, bueno, no, espero que sí nos pase, para que veáis que son cosas que pasan. Que no puedes llevar 4 Castillos de Nimb Oscuro, que no son Pantano y 2 Cabañas de la Bruja. Porque vas a jugar tierras giradas en el primer turno, ya veréis, como no vamos a poder jugar de primer turno, no vamos a poder hacer mana ídolo o cosas por el estilo. Así que yo de las tierras llevaría 0 Cabañas de la Bruja, que es bastante mala esta carta. Y 3 Castillos de Nimb Oscuro y 17 Pantanos. Me parecería un número mucho más adecuado. No metería los acontecimientos de extinción, o sea, yo haría aquí 4 huecos. Quitaría los 2 acontecimientos, quitaría los 2 Timaret. Subiría por lo menos a 3 Sacerdotisas, ¿de acuerdo? Y tendría que repasar un poco más, porque nos faltan, he quitado 4 cartas, he sumado 3. Nos faltaría meter una carta más, que podría ser, venga, una Elabora Demonios más, el tercer Elabora Demonios, ¿vale? Y con eso ya, yo creo que el mazo estaría bastante mejor en cualquier caso. Vamos a probarlo tal cual me lo ha enviado Dartas. Y a ver qué tal nos va. Es un mazo, ya digo, estaba comentando al principio, pues muy parecido a los mazos de base negra con Encantamientos. Fundamentalmente Orthop, la Orthop de Encantamientos, que es prácticamente idéntica, que lleva todas las cartas y exactamente iguales. Y luego las Golgari Verde-Negras, que llevan prácticamente todas estas cartas. Las vais a ver en una Golgari Encantamientos o en una Orthop Encantamientos. Entonces yo por eso en un principio me planteé no traer el mazo al canal, porque dije, si es que este mazo es un mazo competitivo, el mazo de Encantamientos. Esto se juega, esto se juega, esto se juega en el mazo de Encantamientos. Esto no se suele jugar porque es malo, y esto no se suele jugar porque es malo, ¿vale? Entonces, venga, va, nos la vamos a quedar. Jugamos contra un mazo de Lurrus, creo que tenemos muy buena mano contra un mazo de Lurrus, porque tenemos el idolón de primer turno y peso muerto para el segundo. Toquemos madera para que no me mate este idolón, porque este idolón va a ser la clave de la partida. En cualquier caso, aunque lo mate, lo podemos recuperar más adelante con llamada del habitante de la muerte. Roja-Negra, Rakdos. Vale, es una Rakdos Lurrus. No me lo mates, venga, es que... Llevan muy poco removal estos mazos, muy poco removal, directo, y lo tiene, parece. O sea que vamos a tener que esperar un par de turnos a poder hacer llamada del habitante de la muerte. Es un mirror. Es un mirror, solo que en lugar de llevar... En lugar de no llevar... En lugar de ser mono negra, lleva rojo. Qué asco de vida. Vamos a hacer el escorpión. Y le voy a echar el peso muerto a la brigada del susurro, que se vuelve muy molesta. Si él se anima a jugar Lurrus ahora, se lo podemos matar con la destrucción mutua. No, sacerdotisa, sacerdotais. Y otra brigada del susurro. Vaya, estamos en problemas, eh. Vamos a matar a la sacerdotisa sacrificando el escorpión. Yo creo que era obligatorio. Y vamos a jugar el horno para tenerlo ya en juego. Aquí la cuestión, la clave es la siguiente. Si robamos tierra y hacemos llamada del habitante de la muerte, recuperamos estas dos criaturas que son muy buenas y les vamos a sacar bastante partido. Lo tiene claro. Hace Lurrus y empieza a recuperar cartas del cementerio. Cartas muy buenas. Tan buenas como opresión del cenagal. No se atreve. No quiere que le matemos el Lurrus. Vale, vale. Bien, eso es bueno para nosotros, eh. Porque no teníamos nada para matarlo. Y gato. Vale. Tierra. Si robamos tierra, se la liamos. Bastante bien. Vale, me puedo esperar un turno. Y hacer llamada del habitante de la muerte y sacrificar estos dos. Es tentador hacerlo, eh. Otra opción es hacer Lurrus. Y rejugar desde el cementerio las cartas de forma directa también. No, vamos con la sacerdotisa. Vamos con la sacerdotisa. Lo que vamos a hacer nosotros el siguiente turno es, supongo, que recuperar a las dos criaturas con la llamada del habitante de la muerte. Si robásemos la cuarta tierra haré forma fantasmal de Kaya sobre el escorpión para que vuelva o sobre la ídolo narra, veremos. Vale, si va atacando así no hay mucho problema. Vale, ojo que tiene un croxa que nos come los higadillos cuando lo juegue. En el cementerio tiene cuatro cartas sola, afortunadamente. Va a jugar el Lurrus, supongo. Sigue sin jugar el Lurrus, está tonto. O sea, es no entender de qué van estos mazos. Pues hemos robado la cuarta tierra. Es decir, que podemos hacer llamada del habitante de lo profundo encantar de esta manera o sea, recuperar de esta manera creo que voy a encantar al escorpión aquí da igual porque voy a sacrificar las dos criaturas, yo creo. O el propio ídolón. Sí, no, el ídolón es mejor recuperar el ídolón. Sí, es mejor recuperar el ídolón, sin duda. Y lo voy a hacer main phase que sacrifique ya. Para ver los dos manas negros que obtenemos robamos carta como robamos dos cartas y tenemos dos manas negros en el pool gracias a la Sacerotisa, quién sabe. Lo mismo jugamos algo. Vale, él activa su Brigada del Susurro. La verdad es que la Sacerotisa, precisamente contra Brigada del Susurro, es malísima. Pero bueno. Aquí robamos dos cartas hacemos un dron al vida de dos le hacemos perder otras dos vidas recuperamos de nuevo el ídolón y el siguiente turno con el peso muerto y el Lurrus con cuatro tierras se la liamos. Esa es la idea, ese es el plan. Vale, dos manas negros este tiene cinco cartas en el cementerio me preocupa muchísimo este Croxa con esto robamos otras dos cartas vamos a matar esa Brigada del Susurro otras dos cartas no, perdón robamos una carta ah, nos robamos si tiene el horno pues el plantamiento no ha sido tan bueno entonces vale, siguiente turno podemos hacer un gato o Lurrus y empezar a poner pesos muertos cada turno tiene en el cementerio seis cartas es decir puede jugar el Croxa el problema del Croxa nos mata Croxa es muy duro aunque tendría que exiliar todo el cementerio claro, es que ese es el problema el rival esta Rakdos Lurrus me imagino que se lo acaba de montar y se está dando cuenta de la incompatibilidad que existe entre Croxa y Lurrus claro, o sea por eso no se ve nunca Rakdos Rakdos de estas de cementerio Rakdos Sacrifice no, Rakdos Sacrifice no, es que no es una Rakdos Sacrifice es una Rakdos de cementerio con Croxas por eso no se ve así el mazo se juega de otra manera he tocado el volumen por eso aquí la ruedecita del volumen que tengo en los cascos por eso ha saltado esa ventanita ahí por cierto, no sé si alguien sabe cómo se quita cuando toco el volumen de los cascos y no hace nada este rival está loquísimo sabemos todo lo que tiene en mano vale es que no me lo voy a pensar mucho o sea podemos hacer lo siguiente podemos hacer forma fantasmal de Kaya sobre el Lurrus sacrificar las dos criaturas el Lurrus vuelve le hacemos sacrificar criatura a él o sea, fijaos la locura de esto claro es que este combo es muy bueno el Lurrus vuelve y volvemos con dos manas negros en el pool no tiene ninguna carta en mano, vale y con dos manas negros en el pool como estaba comentando que me dan para jugar le hemos combado le hemos combado ha estado genial jugamos tierra de turno podemos jugar el gato y desde el cementerio podemos jugar supongo que el idolón del odio sería lo más lo más apropiado lo más inteligente para seguir combando y ya que estoy le voy a volver a poner la forma fantasmal de Kaya a este Lurrus vale, Dartas tenía razón tu mazo es muy bueno es una locura tenía razón gracias por insistir en serio porque es cierto no es como cualquier otro mazo de de cementerio con gato con Lurrus con horno con sacerdotisa el hecho de ser mono negro no le quita nada y ayuda a que se enfoque en esta estrategia este combo y si las formas fantasmales de Kaya con sacerdotisa yo pienso por eso las sacerdotisas son clave esta partida no la hemos ganado por Lurrus y el idolón y tal no, no así va la sacerdotisa que nos ha dado esa ventaja de cartas extra y ese hacerle sacrificar criaturas al rival no lo puedo sacrificar en respuesta no lo tengo que sacrificar en respuesta porque si se lo dejamos a él no sé si con la forma fantasmal de Kaya volvería bajo su control o bajo el mío no, volvería habría vuelto bajo el mío pero no quiero que gane las tres vidas para eso lo sacrifico y listo y la forma fantasmal de Kaya la podemos jugar cada turno desde el cementerio ahí por fin llegó su Lurrus llegó su Lurrus por fin nos acabó matando el Lurrus pues eso va a ser un gran problema para nosotros lo necesitábamos lo necesitamos bastante ese ataque nos lo podemos comer como se ha complicado la partida en un momento como se nos ha complicado la partida mejor la acechación a Gajarok solo para alimentar las sacerdotisas como ciclarlo le quedan 10 vidas ojo podemos ganar con el gato prácticamente otra opción es pasar turno no, pero pasando turno no sé no vamos a ganar muchas partidas le hacemos sacrificar venga va es que se ve lo que pasa que con las vidas que hace vamos a perder con la sacerdotisa y el gato yo creo que le vamos a ganar solo con eso me dejo el gato para chumbloquear y sacrificarlo y que no gane vidas con el lurrus que buen robo buen robo no está mal ha jugado bien y ha topdequeado bien nuestro rival bueno claro he estado presión del cenagal pero bueno mientras podemos bloquear con el gato al lurrus y el no gane vidas están 8 y estos son 2 vidas por turno que va a perder ahí está la opresión del cenagal bueno la sacerdotisa se murió nos la lió nos la lió al final su lurrus sobrevivió y el nuestro no lo ha hecho bien aguantó mucho ya lo dije hace muchos turnos dije madre mía este rival como aguanta ahí con el lurrus no lo quiere jugar nunca ni el croxa el croxa lleva ahí aguantando y esperando 1000 turnos ya tiene 8 cartas en el cementerio se puede permitir exiliar 8 y quedarse con un par de cartas buenas con el lurrus pues por ejemplo con que se quede con la opresión del cenagal y el gato es prácticamente suficiente ahí vino vino croxa una pena nos pilla con un pantano en mano por tanto nos va a hacer nos va a hacer 3 daños pero bueno como ganamos algunas vidillas extras con el gato lo que pasa es que esto el croxa pega de 9 como ya sabéis que partida más lenta ha habido decisiones muy complicadas el rival no ha jugado rápido yo tampoco sacrificamos al gato para que no gane vidas que tendríamos que robar para ganar esta partida otro gato con un segundo gato podríamos chumbloquear al croxa y al lurrus si robamos un gato un gato un gato o un nos valdría también un llamado al habitante de lo profundo también estaría guay voy a bloquear al lurrus de todas maneras me comeré los 9 del croxa él también puede ganar vidas cierto cierto él también puede ganar vidas sacrificando un bicho cualquiera la como juguista de Rixmadi en el cementerio le quedan tres cartas efectivamente las que dije la presión nacional y el gato ah si también tiene un gato es cierto que mala es esta carta ponemos en el top el lurrus es que lo pone en el top pero bueno lo podemos jugar y matar matar su lurrus no sé no sé qué podemos hacer que nos pueda servir recuperar un escorpión nada no sé ahora veremos el lurrus está claro vale se podría haber esperado hacer la juerguista de Rixmadi después de haber atacado porque así roba tres cartas con la habilidad de espectáculo nada esta partida yo creo que la hemos perdido porque la quiera ya gana vidas le podemos matar su lurrus pero ya no va a ser suficiente lo que digo es que esto pega demasiado me puedo comer seis pero puedo evitar que le gane las vidas ¿no? vamos a hacer así le impido ganar vidas tengo la esperanza el sueño I have a dream tengo el sueño de tengo el sueño de acabar ganando la partida ¿vale? por eso intento que no gane demasiadas vidas va a ganar con el gato si quiere pero que no gane demasiadas vale yo creo que ya el siguiente turno ya sí que tenemos que bloquear ese croxa obviamente ¿no? entonces ya sí que va a ganar vidas pero nosotros también venga lurrus y desde el cementerio ¿cuál es la carta que más nos compensa? tiene opresión del cenagal quizás solamente podemos jugar una ¿vale? la cuestión es cuál es que quizás hay que hacer opresión del cenagal para matar su lurrus quizás sea lo más inteligente me gustaría hacer o sea es que si juega desde el cementerio su propia opresión del cenagal nos mata nuestro lurrus forma fantasmal de calla gato vuelve tal este gato ahora mismo le haría perder dos con el escorpión serían otras dos no llegamos a matar me vamos a matar el lurrus gastando un único mana negro al final al final la partida al final yo he dicho que mala es la cabaña es mala sí sigue siendo mala ¿vale? es cierto que en una partida que se ha alargado 44 turnos y tal al final nos ha hecho algo nos ha hecho un trabajo pero sigue sin ser buena la cabaña hemos tenido la suerte de robar todo pantanos ¿no? pero y robar un montón llevamos 20 tierras nada más pero yo creo que no no se justifica no se justifica esta carta igualmente por habernos recuperado el lurrus casi ya si me apuras es mejor meter un tercer una tercera llamada del habitante de la muerte y quitar estas tierras va aquí sube a 8 la buena noticia no puedo atacar con el gato sí puedo atacar con la juguera que está erix madilla no vamos a bloquear puedo atacar con croxa pero vamos a bloquear o sea el croxa va a hacer 3 daños por turno pero no venga ya vaya top deck tenemos que sacrificarlo tenemos que sacrificarlo no podemos dejárselo porque si se lo dejamos encima recupera desde el cementerio la propia opresión del cenagal vaya top deck era nuestra era nuestra principal win condition el hecho de hacer el mazo mono negro tiene esta desventaja claro que aunque te enfocas más en la estrategia y la estrategia mola te faltan recursos te falta el rojo para cosas como reclamar el primogénito te falta el blanco para otras cartas de silencia con blanco con este mazo claro al final lo pagas y él tiene gato horno no nos salva nada prácticamente bueno si una llamada del habitante de la muerte que top deck hemos uno de estos hemos perdido hemos perdido hemos perdido porque ahora con la sacerdotisa nos bueno no se vamos a esperar un turno más venga va pero entre el gato y el horno si es que nos quedan 5 vidas más 3 que nos quita el croxa no hay nada que nos salve ya que lástima bueno es una partida bastante interesante bastante buena el mazo me ha gustado estaba mejor de lo que yo pensaba más original de lo que yo pensaba aunque en el fondo sea un mazo de gato horno lurrus idolón y encantamientos fundamentalmente y por eso fue en un principio la razón por la que he decidido no traerlo porque como os he dicho muchas veces para que un mazo llegue aquí a mazo del suscriptor tiene que cumplir ciertas condiciones una de las condiciones es que sea original entonces yo lo vi y dije es un mazo de gato horno y de sacrificar o sea que no le vi nada especial lurrus ya vale todas las cartas son súper típicas bueno hay un par de cartas un pelín más raras pero bueno porque yo que sé pero no por meter una carta random voy a considerar que el mazo es original sabéis lo que quiero decir mete una carta random y ya domingo lo sube al canal pues no es razón suficiente vamos a bloquear así hinchamos el acechacinagas yarok sacrificamos el gato y lo devolvemos a juego porque si no perdemos entonces lo que digo que sea original que sea mínimamente decente vale o sea es decir si me mandáis algo original pero es una basura infecta pues tampoco lo puedo subir que más divertido también mazos temáticos mazos tribales y también una tercera y última cosa y es que quien no lo haya jugado recientemente porque hay muchas veces que recibo 10 veces seguidas el mazo de Ulamog pues 10 mazos de Ulamog recibo seguidos claro subiré uno y los otros 9 no así que el que suba pues lo elegiré prácticamente al azar no voy a andar aquí pensando mucho yo creo que ya no nos salva nada bueno si lo de la llamada del habitante de la muerte nos deja uno con el gato bueno podría haber concedido realmente ah no nos mata con las acerotisas y la tenía enderezada el turno anterior es que no sé por qué tenía en cabeza que tenía mareo y que no la podía activar bueno en cualquier caso lo hemos luchado yo creo espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego